Hoy nos encontramos en el Centro de Investigación en Nutrición Mineral, CIMBES, de SOMEX. Uno de los principales servicios que ofrecemos al ganadero es el análisis de minerales y proteína en las pasturas. Con el fin de garantizar unos buenos resultados en el análisis de los pastos, es necesario que realice un buen muestreo. Recuerden, nuestro personal campo está dispuesto a ayudarlo. Este servicio no tiene ningún costo. Gracias por ver el video. Antes venía con sal blanca y veía que no me rendían mucho los ganados. Entonces me pasé a SOMEX, a Boimil. Después de Boimil, los de SOMEX me dijeron que compraba Nutrimil. Y después de Nutrimil me pasé a LP, a CEBA. Y me ha ido muy bien con eso. Los resultados han sido excelentes. Para SOMEX, la productividad y la rentabilidad son dos pilares importantes para los cuales trabajamos como forma de generar intimidad con el cliente. Esto se puede lograr desde varios puntos de vista. Nosotros le apostamos a la nutrición. Es por eso que venimos trabajando en un programa con gran éxito que se llama 12 es mejor que 1. En el cual lo que buscamos es que las ganaderías no utilicen una sola sal mineralizada. Que utilicen un producto específico con proteína y energía, por ejemplo, alrededor del parto de la hembra. Y que después se pasen a la sal. Por ejemplo, en el levante. Que en el desteto utilicen un producto como el SOMEX destetos y después una sal mineralizada. Y para la CEBA que utilicen una sal y después una LPCEBA. Todo eso lo que busca es tener ganaderías mucho más rentables. Es por eso que dos son mejores que uno.